Mayelito, ¿qué estás haciendo ahí parao, hijo? Mira, me voy a ponderlo. Ay, qué bonito pones esas patitas. Así le gusta a mamá. O sea, dicen, ma, que a esa edad no saben cómo bajarse, que se asustan, porque ya se subieron y ahora no saben. Y mira acá mis ojos. Ah, te siento otra vez. Le vale gorro, ya se sabe cómo bajar. Ahorita se vuelve a parar, mira. Ay, qué bonito.